Bueno, vamos a entrevistar al Secretario de Hacienda de la Municipalidad, el contador Agustín Inzahorralde. Agustín, primeros días de gestión, finalizando el año 2015, 2016, y hay un tema que ha traído mucha preocupación a muchos municipios, y es pago de sueldos y aguinaldos. Bueno, ¿se ha podido pagar? ¿Cuál es la situación de las varillas? Bueno, con respecto a los sueldos y aguinaldos, sí lo hemos pagado en la fecha correspondiente, los empleados del 24 recibieron el aguinaldo, sueldo se pagó el primer tramo, y en sí la plata para pagar aguinaldo no estaba, eso lo tenemos que decir porque es la realidad, sí se recurrió a un dinero que vino para lo que es pavimento y cordón cuneto, tuvimos que recurrir a esos fondos para pagar aguinaldos. Obviamente el municipio, como tiene asignado ese dinero a un fin determinado, se compromete a ir recuperando de la recaudación futura, eso es el importe que se descontó, para así poder, tuvimos que recurrir a eso para cubrir lo que es aguinaldo. Pero sí se ha pagado el día aguinaldo. ¿Y la recaudación? ¿Cómo fue? No, la recaudación siguió el curso normal con respecto a cómo se venía desarrollando, no es que porque ingresamos nosotros en el gobierno aumentó la recaudación, no fue así. Ahora sí tenemos que trabajar para que la recaudación aumente, porque los niveles de recaudación de los distintos tributos es relativamente baja, está en alrededor del 68% y yo ya lo había hablado con vos. Entonces, hoy tenemos que enfocarnos en aumentar la recaudación. Del análisis que han hecho, inclusive el análisis de la realidad también económica de las varillas, ¿hasta qué punto te parece que se puede aumentar esta recaudación? Y esto es un trabajo, uno tiene que hacerle entender al ciudadano de que a través de los impuestos se ve reflejada la mejora en los servicios. Si uno tiene una buena recaudación puede trasladar eso en el mejoramiento de los bienes y servicios que brinda el municipio, si no, esa situación se complica. Entonces, si uno realiza las obras, presta buenos servicios y le hace ver a la gente que a través del pago de los tributos estos servicios mejoran, entonces sí puede en el mediano plazo aumentar la recaudación a través también de lo que es crear campañas de concientización a la sociedad. Pero en términos porcentuales, nosotros esperamos poder llevarla de aproximadamente el 68, 70% a un 76% en términos del año. Eso sería un ideal. Primero objetivo, ¿no es cierto? Bueno, en la última sesión del año del Consejo Deliberante se aprobó un pedido del Poder Ejecutivo Municipal que se transforma en ordenanza para una auditoría, para auditar la gestión del Intendente anterior. ¿Esto qué significa? Bueno, la auditoría en sí se llevó adelante a través de una ordenanza antigua en la que se solicita la auditoría ya por el 2007 y finalmente no se realizó. El concepto de realizar una auditoría no es buscar qué hizo mal el gobierno anterior, sino es... yo creo que eso es un pedido que la sociedad ya lo ha hecho en su momento y nunca ha sido escuchado tanto a nivel municipal, provincial, nacional. no es algo que lo que uno quiere es buscarle el lado malo al otro gobierno, sino presentar una realidad. La situación del municipio es esta y eso se hace a través, lo vamos a hacer a través de la Universidad Nacional de Córdoba para darle una independencia y no buscar la subjetividad de los datos. Entonces, es eso básicamente, es realizar una auditoría para determinar la situación del municipio. No quiere decir que el municipio tenga algo raro en sí, no, simplemente decirle a la sociedad, miren, esto es el municipio que recibimos y en base a eso trabajar. Pero no implica nada malo ni hacia el otro gobierno ni hacia la gestión que nos toca a nosotros. Y así como hoy nosotros decidimos hacer una auditoría, esperamos que el día de mañana el gobierno que entre después de nuestra gestión haga lo mismo, porque en definitiva nosotros somos administradores del municipio y el municipio es del pueblo. Entonces le debemos rendir cuenta al pueblo. ¿Esta auditoría va a auditar todos los aspectos económicos de la municipalidad, inclusive el EMAP, por ejemplo? Sí, la idea es que sea integral la auditoría. Esto es una decisión que se llevó adelante en la cúpula ejecutiva, no es ni decisión de una persona, ni mucho menos, simplemente es algo que ya lo habíamos hablado en su momento en campaña de realizar una auditoría y lo que queremos es que es brindarle transparencia al municipio, nada más. Este trabajo, esta auditoría, ¿cuánto tiempo requiere? Y depende el alcance de la auditoría. Puede ser entre dos meses, dependiendo las tareas a realizar por la universidad, eso va a implicar que se tenga que instalar, si bien ya se tenga que instalar acá para realizar la auditoría. Si bien la ordenanza fue presentada, esto arrancaría recién en marzo. Se comenzaría a trabajar entonces. Sí, en marzo. Así que son dos meses más, o sea, más o menos en mayo, junio, tendríamos los resultados. Claro, así sería. Muy bien, ¿hay algún tema económico que más te esté preocupando en este momento? No un problema en sí, sino es hacer proyecciones para los meses venideros y determinar que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, que ese es un problema que hoy tenía el municipio. Los ingresos corrientes no cubren los gastos corrientes. Hay desfasaje en algunos meses. Entonces, el objetivo que tenemos en este momento, aparte de, como decía, aumentar la recaudación y no ser tan dependiente de la coparticipación, es realizar la proyección para evitar esas cuestiones, de que los gastos corrientes sean superiores a los ingresos corrientes. Bueno, también el Consejo, en la ordenanza de presupuestos que fue aprobada, ahí pudimos observar el incremento en el monto de los servicios. Una mala noticia. Esperable, pero mala noticia. Sí, justamente hoy leía que los municipios, los principales municipios de la provincia de Córdoba, aumentaron entre un 30 y hasta un 40%. Hubo municipios excepcionales que aumentaron hasta un 60 y pico por ciento de un año a otro. Ni hablar Villallende, ¿no? Bueno, ni hablar Villallende. Los tributos aumentan por una cuestión inflacionaria. No es que nosotros decidimos arbitrariamente subir el 30. Si uno no sube, los impuestos no llegan a cubrir el aumento de costos, porque en el término del año, el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, los costos subieron como mínimo, subieron un 30%. Algunos han subido más. Los costos, cuando hablo de costos, es medicamento, consumo de bienes como útiles, la prestación, servicio, todo aumenta en un contexto inflacionario de la Argentina actual. Entonces nosotros tenemos que llevar eso a un aumento en los tributos, si no, no llegaríamos a cubrir los costos de los servicios, ni hablar los salarios, todo aumenta. Entonces nosotros nos vemos obligados, como así lo hicieron otros municipios, a aumentar los tributos. Pero nosotros incluimos la tarifaria del 2016, justamente en nuestra propuesta de reducción del 30%, que eso es lo que queríamos reflejar en esta tarifaria. Nosotros prometimos que íbamos a aplicar un descuento y ustedes estaban, cuando lo prometimos allá en el Montecristo, les explicamos la propuesta, en la que nosotros buscamos un descuento sobre la tasa básica. Nunca dijimos que no íbamos a aumentar los tributos en sí, porque los tributos aumentan por efecto de inflación. Nosotros lo que sí íbamos a hacer, por ejemplo, un contribuyente que pagaba 100 pesos de tasa de la propiedad, el 1 de enero del 2016 pasa a pagar 130 pesos, porque aumentó un 30%. Sobre esos 130 pesos nosotros aplicamos un descuento del 30. ¿Qué implica eso? Si pagaba 100 pesos, pasa a pagar 130, con el descuento del 30 pasa a pagar 91 pesos, porque el descuento es sobre 130. ¿Me explico? Entonces pasa a ser 39 pesos el descuento. Por lo que pasa a pagar 91 pesos, o sea, pasa a pagar menos que hace un año atrás en términos nominales. O sea, si antes pagaba 100 pesos, ahora pasa a pagar 91 pesos en términos nominales. En términos reales, con una inflación del 30% ni hablemos. Entonces, la reducción está en tasa de la propiedad y automotor, como prometimos. Sí, yo entiendo que el primer cálculo que va a hacer la persona va a ser, ah, me lo subís un 30, me lo bajás un 30, termino pagando lo mismo. Si así fuera, terminaría pagando menos en términos reales, incluso, por el efecto de inflación. Pero incluso está pagando menos en términos nominales. Por eso la propuesta está, y es como se prometió, no es que se le mintió a la gente, porque yo he escuchado que se dijo que, claro, me lo subí un 30, me lo bajás un 30. No, nosotros no mentimos en eso. Nosotros prometimos que íbamos a aplicar un descuento del 30% sobre la tasa básica. Y así fue. Los primeros tres meses para todos los contribuyentes, y a partir del, sería el cuarto periodo en abril, en abril, en mayo, solamente va a ser para aquellos que estén al día. En la cuota, en el cedulón de mayo, se va a aplicar para aquellos que estén al día. Por eso, durante estos tres meses aplicamos una moratoria de carácter excepcional, en la cual el contribuyente, no como las moratorias anteriores, que tiene que entrar con el, sería el total de la deuda que tiene por todos los tributos, puede entrar en esta con, por ejemplo, patente y tasa de propiedad, para así poder entrar con el descuento. ¿Esa moratoria cuándo va a estar ya? Ya está vigente. Ah, ya está. Entró a partir del 1 de enero. Claro, se votó tener razón en el consejo también. Bueno, así que con esa moratoria, la gente puede comenzar a pagar las cuotas, y de esa manera está al día. Está al día. Va a estar al día siempre y cuando, después en los periodos siguientes, no deje caer la moratoria. Porque si uno entra a la moratoria para ingresar el descuento y después deja pagar la moratoria, definitiva deja de estar al día. La idea es que el contribuyente, y esto es fomentar el aumento de la recaudación justamente, vos le estás dando un premio a aquel que está al día, porque si no se termina premiando siempre al que no paga, total, después entra a una moratoria y se le quita los intereses. Muy bien. Bueno, para venir a adherirse a la moratoria, ¿es directamente así un trámite administrativo aquí en la municipalidad? Sí, pasa por caja, por la entrada del municipio, habla con Analia Bertola y se le hace la moratoria. Muy bien. Pero vamos a ver qué resultado tiene esta política de recaudación. Esperemos que sea positivo.